Dance with Devils Muy contenta Bueno, recuerden que solamente tengo 15 minutos para hablar No sé hasta cuándo va a durar este tema Porque antes podía hablar y hablar y ahora no puedo Bueno, vamos rápido a lo que sucedió en este capítulo, en líneas generales No, en este capítulo 2, luego de lo que había sucedido en el capítulo anterior Al día siguiente, Ritsuka va al colegio con Dem O sea, acuérdense que ella se había quedado en la mansión de él Este le ofrece quedarse en su mansión Ya cuando estaban yendo de camino a la escuela en la limusina Ojo, ojo, nada de ir a pie ni nada La limusina Le ofrece luego quedarse en su mansión Que ahí va a estar más protegida Que esto, que lo otro Ya nos imaginamos por qué insistiría él tanto en que ella se quede a su lado, ¿no? Y ella se niega Bueno, la situación cliché, la típica Se bajan de la limusina Y todas se quedan, todos y todas Es decir, que se quedan mirándola Como diciendo ¿Pero qué hace esta piba acá con él? Seguramente tienen algo Ayer ya la llamaron Así que Algo Algo habrá sucedido Era como ¿What? Bueno La única preocupada O sea, que no le importó nada de eso Era Asuna La amiga de Ritsuka Que luego de la clase Ella Era como que le dijo Bueno Le decía a Ritsuka Almorzá Come algo Y la otra estaba rin apetente O sea, la madre desapareció Mira si va a tener ganas de comer Bueno Cuestión A Ritsuka la vuelven a llamar Para que vaya a la tercera biblioteca El que El mandado a llamar, digamos O mejor dicho El que fue mandado a llamar A que la llamen, digamos Un chico Era como que tenía una marca rara Atrás en la nuca Un pequeño gran detalle Bueno Asuna quiso acompañarla Pero Este El mensajero, digamos Le dijo que Como ella no fue llamada No, nada que ver Bueno En la tercera biblioteca Ahí es como que Esta situación no sirve Como para conocer No a los otros chicos Ella conoce A los miembros Del consejo estudiantil A Urie Que al parecer Es tú un galán Siempre anda con rosas Y es el que está vestido De blanco Es como re divino Bueno Encima me mata Porque le dice Dejalo a Rem Y quédate conmigo Voy a hacer que tu corazón Lata como loco O sea ¡Wop! ¡No gracias! No tengo ganas De ir al cardiológico Ella es como que ¿Qué? Bueno Le siguió Shiki Que Mi vida Es como que En un harem Inverso Nunca falta Un desequilibrado Mental O sea Lo digo con todo El cariño del mundo Porque Me mata Porque puso una cara Así de excitado Todo Sonrojado Diciéndole Le había dicho Ay pobrecita Pobre lo que te pasó No puedo creer Que O sea No puedo imaginar Que algo así Le haya pasado A alguien como vos Y era como que Le encantaba Tenía el morro De que la mina Esté pasando Por un mal rato No sé Bueno Y a lo último Le siguió El más malote Paréntesis Signo de pregunta ¿No? Magi Le dicen Se escribe M-A-G-E Magi No sé Creo que es así Se me hace Que es el más Lating lover O sea Siguiendo La Urie Urie es más No sé Este es más Qué sé yo Bueno También le había dicho Vení Venite conmigo Deja Deja que yo te proteja Me mata Porque Este tipo Magi Le dice a A Urie Y vos dejá De ofrecerle rosas Con tus rosas apestosas Dejate hinchar No sé Y el otro No voy a permitir Escuchar Que alguien Que apesta sudor Me diga eso Era como que What Se repeleaban Bueno Y es como Lo más gracioso Es que El que sale A la defensa De Ritzka Es el perrito Pomeranian Ubican Una racita Re linda Que estaba En la casa De Erem Y bueno Y ahora estaba En el consejo Estudiantil No sabemos Qué hacía ahí Paréntesis Signo de pregunta Pero yo tengo Todas las sospechas Que igual En el opening Es como que se muestra Que se me hace El perrín Es antropomorfo Se va a transformar En alien Bueno Luego aparece Erem Diciendo a Ritzka Que obtuvieron Datos de su madre Por medio Del GPS No El celular De la mamá La ubicación Que era en Négano Donde era la casa Del abuelo De Ritzka Alguien que también Estudió sobre Demonios y vampiros O sea Toda la familia Metida en este antro Dejen 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 El ocultismo Y el esoterismo Por Dior Bueno Así que se fueron juntos Erem La encontraron Toda saqueada O sea Lo mismo Pero le entraron A la casa Del que era Del abuelo Y encontraron Si es el de la mamá El celular O sea ¿Cómo van a ir Sin la policía? Paréntesis Signo de pregunta No sé Pero ellos fueron Sin la policía O sea Son Jesús Se animaron A ir solos Ya sabemos Que Ya sabemos Por qué se mandaron Solos No Detalles Al parecer Se me hace No El abuelo murió Y la tía De Ritzka Que es muy parecida A Lindo Digamos También Que murió Antes que Ritzka naciera Bueno Cuando ellos Quisieron salir De la casa Porque después Supuestamente Remy Iba a mandar A todos los sirvientes Al que ordenaran El terrible Alto quilombo Que quedó La casa Es como que Quisieron salir La puerta estaba cerrada Y los atacaron Los mismos De la otra vez No jodan Bueno Ren protege a Ritzka Vamos a hacerla simple Y le dice que salga De la casa Por la parte trasera Y ahí él Aprovechó O sea Era como que Me dejó solo Voy a aprovechar Para hacer gala De mis poderes Aprovechó Digamos Como para incinerar Musicalmente A sus enemigos Digo musicalmente Porque Cantó Y yo era Ay no Otra vez va a cantar Pero Este capítulo Por lo menos Donde yo vi La canción No tenía subtítulos Así que Medio que en un 25% Capté Lo que decía la canción Pero Así Melódicamente Me pareció Muy pegadiza Bueno No sin antes Notar Que uno Se le escapó De todos Los que Lo estaban Atacando Y al último Que si había podido Atrapar Le preguntó Si habían llegado A encontrar El grimorio Y supuestamente Le dijeron Jeje No No encontramos Y ahí lo incineró Y se hizo Polvo Bueno Al regresar Ah Me estoy olvidando Que cuando Porque Editsuka Estaba fuera De la casa Muy esperándolo Y cuando Él sale Entre las llamas Porque se había armado Terrible incendio Él sale Y ella Es como que Se puso muy feliz Corrió su encuentro Y pues Lo abrazó Digamos Y el otro Como que Se quedó duro Así Y era como Movió un poco La mano Y es como Que la apartó Era como Che La quisiste abrazar En serio No te hagas O sea What Bueno Al regresar Estaban regresando No a la mansión A la noche En el portón O sea Cayó la policía En el portón De la mansión De Rem Ya estaba Lindo Esperando a la Ritzka O sea Se acabó la joda Y es como que No es que Se presentaron Supongo que En el capítulo Que viene Al inicio Se van a presentar Pero el cruce De miradas Entre estos dos Entre Lindo Y Rem No fue Muy agradable Que digamos El dato es que Lindo Es exorcista No es cura Más emocionante aún ¿No? O sea Exorcista es como En fin Ahí queda el capítulo ¿No? En el próximo episodio Parece que El que va a ser Gala de todos sus encantos Va a estar medianamente Más dedicado Y enfocado en él Va a ser Urie Que en el preview Era como que Era todo muy intenso Bueno Voy a mandar saludos Antes que nada Me encantaría mandar Un saludo muy especial No creo que ella Siga Los reviews De Dance with Devils Pero no me importa Le voy a mandar un saludo A Dani Y voy a decirles Por qué Porque soy muy chusma Y quiero contarles Por qué Le voy a mandar un saludo A Dani Una de las chicas Que siguió en Twitter Dani Es el fiel ejemplo De que persevera Y triunfarás Dani mandó Entre varias veces Que mandó Mandó un mail ¿No? Al programa de radio De el Seiyu Que todas conocemos Así que todas son Miramos Kaji Yuki Bueno Y él finalmente En su programa de radio Que pasan los domingos Pasó el chivo Los domingos Y creo que en Argentina Es horario A las 11 de la mañana Dura media hora Él leyó finalmente Uno de sus mails Y es como que Estábamos todas Re revolucionadas Así que Le mando un saludo A Dani Y mis felicitaciones Nuevamente Porque El que quiere Puede Así que Como dijo ella Atrévanse A escribir a los seiyus ¿Quién les dice? Les leen Y ustedes van a estar En las nubes Quizás Por el resto de su vida O no Bueno Ahora sí Voy a mandar saludos A toda la gente Que comentó El review Del capítulo número 1 Nuevamente Gracias Gracias Porque Dentro de todo Tuvo una buena recepción Le mando un saludo A Fanny ¡Eh! ¡Fanny! Que dice Ay yo te adoro Sí que me has hecho reír Concuerdo contigo El hermano está bien bueno Y el presidente estudiantil Ni se diga Sí les doy Bueno ¿Qué dice? Pero bueno Digamos que tenían en mente Algo parecido a Diabolic Lovers Sí es como que A ver La gente decía A ver cuánto me quedan Me quedan cinco minutos La gente era como que Dicen Bueno Dance with Devils De la misma gente Ria Jet O sea Era como Pensaban que iba a ser igual Que Diabolic Lovers Y no Es algo bastante Positivo Digamos Porque A comparación de Yui Ritsuka es completamente Patotera Tiene carácter Y O sea A la audiencia Eso le gusta Porque no es solamente Ver chicos lindos Que te están queriendo conquistar Está bueno también Que la heroína Barra protagonista Tenga Tenga personalidad Porque si no Es como que no No hay tanta emoción En la historia Más dejando de lado Solamente que Uno la ve Porque le gustan Las actitudes De los personajes masculinos Es como que Habla muy mal De las mujeres Si el personaje femenino Es completamente pasiva Lo digo Sin ningún Sin ningún remordimiento Me gusta que sean Personajes Las chicas Personajes más activos Que tengan más carácter Que la peleen Es Es más mi estilo Se me hace Y creo que a muchas Les ha gustado la serie Por ese Por ese asunto Pero a otras No les ha gustado Ojo eh Porque sobre gustos No hay nada escrito Bueno te mando un beso Fanny Le mando un saludo A Tamino Hikari Que dice La verdad Es que Uno de tantos haré Por lo que solo veré Por los chicos Típicamente la chica Será algo tonta Y los chicos super hot El capítulo Fue bueno No lo negaré Pero no me impresionó Demasiado Ven acá hay un ejemplo Bueno le mando un saludo A Kazuo Kun Que ahí me despeja La duda Que dice Que ya tenía Un juego antes Del anime Y ahora tiene manga Ah mira vos Ni idea Honestamente Ni idea Bueno le mando un saludo A Iliana Mi cara fue de What the fuck Cuando vi la escena En la que los chicos Cantan Sin embargo Me gustó Este primer capítulo Sobre todo Lo que más me gustó Es que la protagonista Por lo que se ve No es tan tonta Dice Ya que al principio Pensé que estaría igual Que la protagonista De Diabolic Lovers Pero parece que Esta no es tan dejada Como la otra cosa Ah Y bueno La otra cosa que me agradó Es que si coincido contigo El hermano de Ritzka Está bastante bueno Estábamos todas re locas Por Lindo Encima se llama Lindo What Bueno A ver Le mando un saludo A Karen Dice High School Musical Versión Demonios Ha llegado Oh si Tres bibliotecas Y nosotros en la facultad Peleándonos Entre 20 por un libro Nosotros tenemos una Más una central En mi biblioteca En mi universidad Le mando un saludo A Julie Dice Los harem No son lo mío Pero luego de tu review Creo que lo veré Solo para ver que tal Me encanta porque hay mucha gente Que no ha sucedido con esta serie Si no ha sucedido con otras Que después de escuchar mis reviews Se manda para la serie No sé qué pensar Pero Me pone muy contenta Le mando un saludo a Kuromi Dice El caso curioso es que el juego Saldrá el año que viene Para la PC Para la Playstation Perdón Y seguirá la línea De la historia del anime Ah mira vos Le mando un saludo a Kuromi Gracias por el dato Le mando un saludo a Karina Que dice Los musicales Mientras dicen cosas Me dieron mucha risa Y vergüenza ajena Lo mismo digo yo Y le mando un saludo a Paco Que me pedía Que haga resúmenes De reviews De Dragon Ball Super Pero no Lamento defraudar A toda la audiencia Pero no voy a hacer reviews De Dragon Ball Super Bueno Me espero que les haya gustado Este review Está de más decirles Que comenten En la sección comentarios Que les pareció este capítulo Que no les gustó Que esperan para el siguiente Y bueno Nos vamos a estar escuchando El sábado O el domingo Con el review De el capítulo Número uno De Over in the Seraph Battle in Magoia Oh sí Bueno Les mando Un besote enorme Y que tengan Un muy buen fin de semana Chau chau Chau